Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, ahora toca despedirse porque la marca automotriz italiana Ferrari le dice adiós a estos dos coches deportivos. Y bueno, y hay que estar tranquilos porque ya viene el sustituto en camino. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Ferrari dio a conocer unos resultados positivos para su segundo trimestre de este año, principalmente por la buena recepción de los modelos Puro Sangue y Roma Spyder. Y bueno, sin embargo, también confirmó que dos de sus coches, los modelos Roma y 812 competiciones, fueron disminuyendo notablemente, dado que ambos se están acercando ya al final de su ciclo comercial. Y bueno, además, la marca automotriz de Maranello dio a conocer los nombres de los dos miembros de la familia que fueron, de la línea que fueron eliminados gradualmente. Y bueno, los damnificados son el exclusivo SF90 Stradale y el 812 GTS. Y bueno, el legado del segundo ahora está en manos del modelo 12 Cilindri, presentado este mismo año, tanto con formato Coupé como con formato de capotables. Y bueno, mientras que del primero ya se vio un prototipo camuflado en pleno periodo de pruebas de lo que será un sustituto natural en formato electrificado. Y bueno, no obstante, la denominación aún sigue vigente porque los modelos SF90XX están siendo entregados a los afortunados dueños que se hicieron con una de las pocas unidades producidas. Y bueno, al mismo tiempo que la marca automotriz de Maranello prepara un relevo para el ya mencionado modelo híbrido, también hace lo propio con el sustituto del modelo LaFerrari. Todo hace indicar que este hipercoche electrificado, cuyo código interno se llama F250, vendrá acompañado con un motor tipo V6, por lo que va a renunciar a la tradición del motor tipo V12 en favor de un menor peso y emisiones más rebajadas. Y bueno, se especula que las denominaciones SF80, la Rosa y Drake, pero no se sabe hasta que debute el año siguiente. Y bueno, bueno, en cuanto al modelo Roma común y corriente, uno de los menos vendidos hoy en día, su mencionada variante descapotable se desveló el año anterior. Pero el Coupé lleva en pie desde finales del año 1019 y bueno, aquello significa que una actualización podría estar a la vuelta de la esquina, probablemente acompañada con un cambio de nombre y una mejora de sus cifras. Y bueno, hay que recordar que este coche, que este automóvil está impulsado por un bloque biturbo tipo V8 que tiene 3,8 litros, que tiene como potencia 620 caballos, suficiente para tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora de 3,4 segundos. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.